Con mucha ansiedad también, lógicamente, en esta etapa, pero contento. La verdad que ha sido una campaña en paz y en convivencia con todos los frentes políticos y hoy reafirmamos nuestro concepto de democracia y la democracia nos vuelve a dar hoy esa oportunidad de reafirmarla. Así que la defendamos siempre, la consolidemos siempre y por supuesto que sea lo mejor para Jujuy. Llamó la atención la participación activa de la sociedad en primeras horas de la mañana. ¿Usted ha hecho un recorrido? ¿Cómo viene la agenda? No hice recorrido, ahora lo hago normalmente, cumplo ciertos rituales estos días, pero sí, me han comentado que ha habido mucha afluencia de gente y sin duda alguna creo que no hubo ningún problema en ninguna mesa en particular, así que esperemos de que esta jornada concluya así. ¿Coincide usted que hay buena convivencia, digamos, entre todos los partidos, que no hay un clima hostil, agresivo? Bueno, ha habido chicanas políticas y demás, pero dentro del ámbito general de una campaña política, con lo cual hoy vivimos un clima distinto en Jujuy y no hay duda que se consolida la paz y la convivencia que está marcada justamente por la actitud y el compromiso que han tomado los frentes políticos. ¿Cómo van a esperar los resultados? ¿Dónde va a almorzar? ¿Qué va a hacer el resto del día? Bueno, ahora hacemos sí una recorrida en algunas escuelas de siempre, almuerzo con mi familia y posteriormente vuelvo a hacer algún otro recorrido y después de las 6 de la tarde esperamos los recuentos de votos donde siempre nos juntamos con el comité de campaña y muchos amigos que se acercan y esperemos que, como bien decía, sea lo mejor para Jujuy.